... ... Dolor y emociones contenidas las que se vivieron ayer en Castilfrío de la Sierra durante el funeral de Fernando Sánchez Dragó. Decenas de familiares y amigos quisieron darle el último adiós, entre ellos rostros conocidos del mundo de la cultura y la política como Ramón Tamameso o Santiago Abascal. El escritor fue enterrado en el cementerio de esta localidad donde fallecía el lunes a los 86 años. Un gran escritor y un gran contribuidor de la cultura española. Eso hay que trabajar por ello y seguir manteniéndola. Nos deja una visión bastante interesante de lo que deben hacer los escritores que es ir a contracorriente, que es defender las ideas propias aunque a veces sean controvertidas. Buenas tardes, enseguida les contamos cómo transcurrió en la tarde de ayer el funeral de Sánchez Dragó. Antes avanzamos otros titulares del día. Dos heridos leves por inhalación de humo en un incendio que se producía a primera hora de esta mañana en la fábrica Sumirico del Polígono de las Casas. Han tenido que intervenir los bomberos de Soria se investigan las causas de un fuego que se originaba en uno de sus hornos. El delantal soriano de la marca de garantía Torredno de Soria ha conseguido recaudar 375 euros con sus ventas. Hoy han hecho entrega del cheque a la asociación Aspace Soria una pequeña ayuda para continuar con la construcción de su nuevo centro que ya se encuentra en la fase final y que permitirá ampliar los servicios e instalaciones para los 75 socios de la entidad. El Numancia suma ya seis jornadas sin ganar. El equipo es consciente del problema de la falta de gol y buscan una victoria ante el Bilbao Athletic para evitar meterse en problemas. El descenso está ahora a cinco puntos. Y en cuanto al tiempo, nuevo descenso de las temperaturas. Los termómetros bajarán incluso hasta los 5 grados negativos en algunos puntos de la provincia. ¿Cómo hacer de Soria una ciudad más habitable y más sostenible? Es el tema que centra el debate en las jornadas Agenda Urbana que se celebran estos días en la capital. Allí se abordan cuestiones como los espacios verdes en las ciudades, el uso racional del suelo y el agua o cómo mejorar la salud mental en el entorno urbano. A través de estas mesas redondas, expertos de distintos ámbitos relacionados con el urbanismo reflexionan sobre los proyectos de transformación que se están llevando a cabo en Soria para mejorar la ciudad, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a una ciudad más habitable, más sostenible. Soria ha tenido una transformación bastante importante. Ha sido, yo creo, una tendencia general en las ciudades españolas a todo el proceso de peatonalización, a todo el proceso de expansión de los espacios verdes. Pues en esa línea ha sido aprobado el proyecto de la segunda fase de las travesías. El viernes se llevará a pleno y a finales de año podrían comenzar las obras en el eje norte-este con una inversión de 8,7 millones de euros. El alcalde de Soria ha presentado el proyecto que comprende ocho vías entre las calles de las Casas y la carretera de Ágreda. Habrá una actuación complementaria para la rehabilitación integral del puente medieval sobre el Duero con una inversión importante. El ministerio invierte aquí, en este caso, 1.147.000 euros en el desarrollo de una serie de actuaciones que van desde la rehabilitación de la iluminación, la sustitución del pavimento, siguiendo las prescripciones que nos ha marcado patrimonio, lógicamente, porque hablamos de un puente medieval del siglo XII. El alcalde ha criticado que el PP se haya abstenido en la comisión en la votación de este proyecto. Carlos Martínez también ha respondido a la candidata popular a la alcaldía de Soria que ayer criticaba por electoralista el anuncio de construcción de un polideportivo en el barrio de Los Royales, de momento sin proyecto ni presupuesto. También escuché que si ella era la responsable se comprometía a que lo ejecutara, ya que nos habíamos comprometido a ello. Que no pierda ni un minuto en eso, porque ya está hecho, y sí que empecemos a poner el reloj en marcha para un nuevo colegio en esa zona de la ciudad. Porque si nos atenemos a esos antecedentes en los que para hacer la Escuela de Idiomas el Centro de Salud Soria Norte hay que ceder la parcela y 16 años después todavía nos ha puesto una sola piedra. La maquinaria para las elecciones también tiene que prepararse para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho de forma segura y secreta. Por su complejidad, el voto accesible se realiza en todos los comicios, salvo en los municipales. Así que en mayo, en Castilla y León, no habrá esa opción porque la cita con las urnas solo es local. Algo tan sencillo como acudir a votar puede ser todo un obstáculo para las personas con discapacidad. Cualquier persona con discapacidad, una discapacidad severa, puede ser asistida por una persona en su confianza para la realización del voto. Ante estas situaciones, las personas ciegas pueden solicitar el kit de votación accesible, que contiene todo lo necesario para garantizar el derecho a voto y en secreto. El kit de votación consiste en un maletín, que por eso tiene ese nombre de kit, el cual contiene toda la documentación que suele haber en una cabina de votación. Todo ello en braille, el alfabeto táctil que permite al elector invidente participar plenamente en los comicios. Hasta ahora estos kits solo están disponibles para las elecciones europeas, generales y autonómicas, por lo que proponen soluciones para incluirlos en las municipales. Poder incluir en las papeletas electorales un código QR y el móvil les va a leer la papeleta y van a poder elegir cuál es su papeleta. Este kit puede solicitarse a través de la administración competente hasta 27 días después de la convocatoria de elecciones. Tras la votación, es recomendable llevarse las papeletas sobrantes del kit de votación para asegurar el secreto del voto emitido. Este año también se renuevan las diputaciones provinciales, aunque los electores no lo haremos de forma directa en los comicios del 28 de mayo. Es un proceso más complejo que comienza justo después del recuento de votos. Este año se renuevan las diputaciones provinciales, aunque nosotros no las elegimos directamente. Sino que son los concejales electos y dentro de cada partido judicial los que eligen a los diputados provinciales. Se hace después de las elecciones municipales utilizando los partidos judiciales como demarcación, para intentar que haya representatividad de toda la provincia aplicando la ley DON. Lo que se hace es determinar cuántos diputados en ese partido judicial le corresponden a cada partido, coalición, federación o agrupación de electores. Después los partidos eligen qué concejales tendrán puestos en la diputación y de entre ellos quién aspira a presidirla. Este sistema indirecto es una anomalía en la Unión Europea. De hecho España tuvo que introducir una reserva al adherirse a la Carta Europea en 1985. Se trata de un modelo heredado de la transición por la escasa fuerza que tenían entonces los partidos políticos. Y probablemente se tenía miedo de que hubiera caciques locales que pudieran estar incluso por encima de los partidos políticos. Pero lo cierto es que hemos sustituido el caciquismo de las personas por el caciquismo de los partidos. El papel de las diputaciones es trascendental para municipios que por su tamaño no pueden acceder a servicios. Además de la competencia en la gestión de fondos como los europeos que tienen estas instituciones. Y en el Pleno de las Cortes ha sido rechazada la moción relativa al transporte de pasajeros y mercancías presentada por Soria ya. PP y Vox han votado en contra. Los populares han defendido que las reivindicaciones corresponden al Gobierno de España y no a la Junta. Hoy todavía hay fuertes restricciones y recortes de los que se aprovechan las empresas concesionarias. Que como es lógico, pues se trata de empresas mercantiles. Han buscado su propio beneficio sin importarles en la mayoría de los casos el interés público que subyacían los contratos de concesión. Las frecuencias no las reclaman los procuradores en sus visitas, sino que tiene que ser el propio ministerio con esa fiscalización y esa exigencia del cumplimiento de los contratos. El hombre de 25 años acusado de un presunto delito de violación ocurrido en Soria el 19 de marzo ha ingresado en la cárcel. El juzgado de primera instancia número 3 ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza del investigador que fue detenido en Bilbao y ya tenía antecedentes penales. Y en página de sucesos, un incendio en Sumirico deja dos heridos leves por inhalación de humo. El suceso se producía en uno de sus hornos a primera hora de la mañana. La rápida intervención de los bomberos de Soria ha acabado con las llamas en apenas una hora. Sergio Recio. La peor parte se la han llevado dos de sus trabajadores y es que los servicios sanitarios han tenido que atenderlos por inhalación de humo y llevándose incluso a uno al Hospital Santa Bárbara aunque ambos son considerados heridos leves. El incendio se producía a primera hora de la mañana. Era en su interior, era en un horno y los bomberos se desplazaban hasta aquí, hasta Sumirico para poder sofocarlo cuanto antes. De hecho, la fábrica ha recuperado la normalidad a lo largo de la mañana. Ahora se investigan las causas de un suceso que ha obligado a desalojar a todos sus trabajadores. La marca de garantía Torresno de Soria ha hecho entrega de un cheque de 375 euros a la asociación Aspace. Esa ha sido la cantidad recaudada con la venta de los delantales solidarios. Desde la marca de garantía colaboran cada año con alguna asociación o causa benéfica y esta vez ha sido Aspace la entidad beneficiaria, una asociación que se encuentra en plena construcción de su nuevo centro y para el que necesitan más líneas de financiación. Queríamos contribuir también un poquito con Aspace porque creemos que desarrolla una gran labor y bueno, pues para la residencia que están construyendo creemos que aunque es un ladrillo más solamente de la obra de la residencia pero bueno, creemos que puede ser importante para ellos también. Ya se puede presentar la declaración de la renta a través de la web de la agencia tributaria o de la propia aplicación. Para hacerlo por teléfono tendrán que esperar hasta el 5 de mayo con cita previa. En las oficinas podrá realizarse entre el 1 y el 30 de junio el día que termina la campaña de la renta. El año pasado se presentaron en nuestra comunidad casi 1.300.000 declaraciones algo más que en 2020 pero se espera que este año se incremente un 2%. Este año se ofrece una nueva herramienta. Las gestorías ya pueden presentar declaraciones de la renta. La campaña arranca hoy a través de internet. Entre las novedades está la ampliación de la deducción por maternidad. Hasta el año pasado solo afectaba a aquellas mujeres que se encontraban en situación de empleadas y a partir de este año también incluye a aquellas que estén en paro que estén cobrando el ingreso mínimo y tal. Los planes de pensiones también tienen su casilla y sus novedades. Se redujo en el ejercicio de 2022 de 2.000 euros a 1.500 euros si bien es cierto que se incrementó de 8.000 a 8.500 la aportación si es a un plan de empleo si es la empresa la que te contribuye. La compra de un vehículo eléctrico de Duce y las obras en casa para mejorar la eficiencia energética. Necesitas un certificado de calidad energética del inmueble previo al ejercicio previo a la inversión y posterior a la inversión. Habrá otra casilla específica para los inversores con criptomonedas y es importante declarar algunas ayudas como el bono cultural o el cheque de 200 euros para personas con bajo nivel de ingresos. Este tipo de ayudas o subvenciones están sujetas al IRPF y por tanto hay que declararlas. Los asesores fiscales recomiendan al contribuyente que revise el borrador porque 3 de cada 10 tienen errores. Almazán incrementa su población por segundo año consecutivo. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha acordado aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido a fecha 1 de enero de 2023 que se sitúa en 5.451 vecinos y vecinas. Conocidos rostros de la política y la cultura se acercaron ayer hasta Castilfrío de la Sierra para dar el último adiós a Fernando Sánchez Dragó. Era deseo expreso del escritor ser enterrado en este pueblo soriano donde tenía ubicada su segunda residencia y así fue. Santiago Abascal, Ramón Tamames, Javier Sierra o Aitana Sánchez Gijón acompañaron a la familia en una ceremonia de despedida emotiva y muy mediática. El mundo de la cultura llora la muerte de Sánchez Dragó. El escritor madrileño recibía el último adiós de sus familiares, compañeros de profesión y políticos que le recordaron emocionados con palabras de cariño. Un gran escritor y un gran contribuidor de la cultura española. Lo podías encontrar por las calles, se paraba, que siempre tenía esa sonrisa socarrona. Otros rostros muy conocidos como Santiago Abascal, Ramón Tamames o la actriz Aitana Sánchez Gijón se dejaron ver también en esta despedida al escritor cuya vida no estuvo exenta de polémicas. Quizás se pasó, es verdad, en algunas de sus invenciones, pero que es un escritor si no un gran inventador. Ganador del premio Planeta y del premio nacional de ensayo, entre otros, había sido galardonado recientemente con el premio de las letras de Castilla y León para cuya ceremonia de entrega ya tenía preparado el discurso. Estaba entusiasmado con el premio, lo tengo en el discurso, dice que es el premio que más ilusión le ha hecho. Un último adiós a un personaje incansable que todavía tenía muchos proyectos pendientes. Terminar mi obra. Mi obra es una cadena de eslabones, encadenados, naturalmente. De cada libro mío sale el libro anterior. Entonces, yo por lo pronto quiero concluir la redacción de mis memorias. Cumpliendo con su deseo, Sánchez Drago ya descansa en Castilfrío de la Sierra. El caso de Ana Obregón, que ha sido abuela de una niña a los 68 años por gestación subrogada gracias al esperma congelado de su hijo, ha puesto sobre la mesa muchas cuestiones jurídicas, asuntos que no se recogen en el derecho ordinario, sino que se adentran en la llamada bioética. La polémica saltaba con esta portada. Ana Obregón anunciaba que a sus 68 años había sido madre por gestación subrogada en Miami. En principio en España la gestación subrogada no es legal y eso generaría una nulidad. Ha habido muchos aspectos legales que no han sido respetados. Y esta otra vino después, donde revela que no es la madre de la niña, sino su abuela. Ella misma cuenta que una semana antes de fallecer su hijo le expresó este deseo en un testamento hológrafo. Se hace prescindiendo de la forma de la escritura pública y de la asistencia notarial. Una manera más sencilla de expresar las últimas voluntades. Tiene que estar redactado por completo a mano del propio testador, firmado. Nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la gestación subrogada, pero sí utilizar el esperma de una persona fallecida. Y esa parte sí es lícita establecerla en un testamento, ya sea notarial o hológrafo. Aunque esto tiene límites. Es un plazo máximo de 12 meses desde que falleció. España tiene convenio con Estados Unidos y eso permite que las autoridades reconozcan a la bebé como hija de Ana Obregón. Desde un punto de vista jurídico el camino más factible veo el de la adopción. Y la edad con la que se ha convertido en madre inicia ahora algún que otro debate. El límite para cualquier técnica de reproducción asistida con los matices o precisiones que hubiera que hacer tenía que ser el de la edad normal en la que la mujer deja de ser fértil. Una práctica todavía no regulada en España que para algunos es negocio y para otros es altruismo. Un soriano se ha convertido en uno de los investigadores punteros en el campo de la inmunología. Ha desarrollado un test rápido de diagnóstico de la sepsis una enfermedad bacteriana en la sangre potencialmente mortal. Su test parecido al del COVID tiene una sensibilidad tres veces superior a la de los test actuales y su diagnóstico se conoce diez veces más rápido. Diagnosticar la sepsis a partir de la primera hora de infección es posible gracias al trabajo de Enrique Hernández y su equipo. Es una infección previa localizada tanto en el tracto urinario o incluso una herida y en algunas ocasiones estas bacterias que están en este sitio localizado pasan a sangre y empiezan a infectar todo el cuerpo. Él es biotecnólogo y doctorado en inmunología. En 2018 puso en marcha su proyecto un test rápido de diagnóstico para el servicio de urgencias en hospitales. Gracias a este test le está recomendando el médico dar el antibiótico intravenoso mucho antes que con los test actuales. En España se detectan cerca de 12.000 casos anuales y el nivel de mortalidad depende del diagnóstico precoz. Si se diagnostica las primeras seis horas la mortalidad es en torno al 10%. Más del 50% de estos pacientes se diagnostican en un estadio tardío más de seis horas y esto tiene una mortalidad de 30 a 40 a 50. Su proyecto se financia gracias a los fondos europeos Next Generation pero también a la aportación privada. Por eso la empresa lanzó una campaña para lograr más inversiones. Estamos muy contentos porque ya hemos llegado al 100% pero dejaremos dos semanas más abiertos para los rezagados. La comercialización de estos test microbiológicos será posible a finales de año en hospitales públicos y privados. Vamos ya con los deportes. El Numancia necesita una victoria ante el Bilbao Athletic para no meterse en problemas. Los rojillos visitan el domingo alcoholista de la categoría con el objetivo de acabar con sus problemas en ataque. Suman un gol en seis partidos. El empate a cero ante el Barcelona B ponía de manifiesto una vez más los problemas para hacer goles del Numancia. Un tanto en los últimos seis partidos es la contundente cifra del equipo. Creo que el partido contra el Barça en líneas generales fue bueno porque creo que anular a todo en Barcelona sobre todo durante los primeros 70 minutos creo que es el de valorar y luego sí que es verdad que nos falta esa faceta que un poco es el último pase en el último tercio esa finalización pero bueno creo que es cuestión de tiempo y todo llegará. La plantilla prefiere mantener la calma y Tony Arranz lo tiene claro. Aunque se sumen seis partidos sin ganar la situación no tiene nada que ver con las de hace meses. Creo que las sensaciones son muy distintas a las de hace a las de anterior rachamala de hace dos meses y medio porque creo que ahí sí que faltaba juego y que se generaba poco pero creo que ahora creo que es distinto creo que el equipo está compitiendo bien creo que sale a los partidos con un planteamiento que ya se acabó. También prefiere mantenerse ajeno a la división entre la grada e Iñaki Bea. Los jugadores se centran en hablar en el campo. Lo que queremos es el bien común para todos es el ganar y luego la afición es pagar su entrada como aquel que dice y tiene derecho a expresar lo que ellos sienten. Nosotros intentamos estar ajenos. Para evitar problemas buscarán los tres puntos en su visita al Bilbao Atleti el colista. En Numancia se encuentra ahora a cinco puntos del descenso. Las celtíberas inician su primera temporada en la división de honor de clubes de atletismo. El equipo soreano ha realizado su presentación oficial en el módulo Diego Barranco en un acto en el que se ha marcado como primer objetivo la permanencia para soñar después con estar entre los ocho mejores equipos del país. El debut será este sábado en Valencia. Tenemos muy buen equipo a pesar de tener poco presupuesto y yo creo que como ella bien ha dicho tenemos un montón de ganas vamos a darlo todo y esperamos dejar a Soria en lo más alto. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con quedar entre las ocho mejores de España? Yo creo que va a ir bastante bien porque se os ve a todas con muchísimas ganas sobre todo yo también yo la primera y también eso al final se transmite en la pista. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es sólo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria conectados al futuro. Bajada generalizada de las temperaturas y precipitaciones intermitentes. Mañana tendremos más frío prácticamente en toda la provincia. Lo vemos en la previsión del tiempo. descenso de las temperaturas en la zona este de la provincia con máximas de 12 o 13 grados y mínimas que pueden descender hasta los menos 2 grados. En la zona norte en San Pedro Manrique las mínimas bajarán incluso hasta los 5 grados negativos. Alta probabilidad de precipitaciones en toda la zona y también en Soria capital con máximas de 15 grados y mínimas de un grado bajo cero. Lluvia también en Montenegro de Cameros con valores mínimos de 4 grados negativos y en la comarca de Pinares las máximas no superarán los 11 grados con mínimas también bajo cero. En la ribera del Duero Soriana no se registrarán precipitaciones aunque el ambiente será también nuboso y en la zona sureste de la provincia situación muy similar con temperaturas mínimas algo más elevadas y máximas que también llegarán a los 15 grados en puntos como Santa María de Huerta o Arcos de Jalón. Mañana en Soria capital ambiente nuboso con máximas de 15 grados y mínimas de un grado bajo cero con alta probabilidad de precipitaciones sobre todo por la tarde. De cara al fin de semana lluvia también en la jornada del viernes y ascenso de las temperaturas durante el sábado y el domingo. Se cumplen cuatro años desde que una vecina natural del rollo inaugurase su particular museo de títeres y marionetas. El museo se llama GOMPA iniciales de los apellidos de su inspiradora María Jesús Gómez Palomar aunque ahora es su hermana quien se encarga de las visitas guiadas. El museo se abrió con unas 125 o algo así y bueno a lo largo de cuatro o cinco o cuatro años de estar en marcha ha ido creciendo hasta las 600. Hay africanas hay asiáticas hay muchas europeas hay americanas. Hasta 600 marionetas de diferentes tamaños y materiales llenan los expositores del museo su dueña empezó coleccionándolas como un hobby y ahora se ha convertido en una auténtica colección que recoge ejemplares internacionales. La exposición se ubica en la antigua casa del maestro y está abierta al público bajo demanda. Pues así nos despedimos por ahora pero pueden seguir toda la actualidad de Soria y provincia en nuestra página web y también en eldiasoria.es gracias por estar ahí muy buenas tardes Música Música Gracias por ver el video.